Si pienso lo que quieres que yo haga Si tengo que hacer caso a tus palabras Si quieres que te diga lo que pienso Que es de locos, que es de locos Si quieres que me quite las cadenas Que me hacen sentir segura y abajo Es como si me vaciaras las venas Estás loco, estás loco Solo te pido fuerzas para hacer De mi debilidad Un ferro vendaval Es el convencimiento que cabe Hoy todo puede ser De nuevo realidad Que ya estás a llegar 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 De este lugar Y con mucho crescente Y en contra Ese es un vino De todas formas sé que es necesario andar con tal corriente en esta tierra y que en el fondo merece la pena estar loco, estar loco. Sólo te pido fuerzas para hacer de mi debilidad un férreo vendaval. Desde el convencimiento que tal vez hoy todo puede ser de nuevo realidad que ya estás a llegar. Desde el convencimiento que tal vez hoy todo puede ser de nuevo realidad que ya estás a llegar. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad o la afán de ganar hacia cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande viejo! ¡Grande viejo! ¡Para el más grande del mundo ahí! En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó. A poco que debutó. ¡Para dos! ¡Para dos! La doce fue quien corrió. ¡Para dos! ¡Para dos! Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó. ¡Para dos! ¡Para dos! Nació la mano de Dios. ¡Para dos! ¡Para dos! Llegó alegría en el pueblo. Regó de gloria este suelo. ¡Vale! ¡Para dos! ¡Para destrozando! ¡Para dos! ¡Para dos! ¡Para dos! ¡Para el número uno del mundo! A cruzar los ojos por ser el mejor Por no venderse jamás al poder Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó, ¿por qué no habría de hacerlo? La fama le presentó una blanca mujer De misterioso sabor y prohibido placer En su alto deseo, Dios sana otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debutó Parado, parado La luz se fue quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Tu alegría era el pueblo Lleno de gloria este suelo Olé, 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 olé Diego, Diego, olé, 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 olé Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Y todo el pueblo cantó Parado, parado La voz se fue quien corrió Parado, parado Tu sueño tiene una estrella Y en la legórica me da Y en la legórica me da